Los puestos de verano, ávidos de libertad, Llegaron estas montañas trayendo consigo sus sueños tomados, Fueron ellos mis ancestros, gente con mucho valor, Tienes un nodoso empeño, porcar un pueblo de gran esplendor. Tienes un nodoso empeño, porcar un pueblo de gran esplendor. Tienes un nodoso empeño, porcar un pueblo de gran esplendor. Y en sus verdes campedales esparse la ropa suave del café. Y en sus verdes campedales esparse la ropa suave del café. Tienes un nodoso empeño, porcar un pueblo de gran esplendor. Tienes un nodoso empeño, porcar un pueblo de gran esplendor. Tienes un nodoso empeño, porcar un pueblo de gran esplendor. Tienes un nodoso empeño, porcar un cubo de gran esplendor. Tienes un nodoso empeño, porcar un the белizado. ¡Tan y solo le sonrisa!